Este programa es presentado por Miparley.com, la web del buen pronóstico en las grandes ligas y la NBA Grupo VIP de Josmin Mustiola, porque ganar ahora es más fácil Grupo de apuestas en la recta final, el grupo con más power Estamos arrancando con buena vibra, gran motivación hoy día jueves 3 de agosto de este año 2023 Yo mi Mustiola para todos ustedes, hoy 11 partidos, estaremos arrancando las 12 y 10 Para mí hoy estaremos comenzando en victoria, en triunfo, ganando, sumando, invirtiendo de forma efectiva Con el equipo de los Phillies de Filadelfia Yo mi Mustiola para todos ustedes, vamos iniciando, vamos a entrar en materia Pero al 101% con los pronósticos de esta programación diurna Más nocturna en la pelota Dándole play a lo que es la información ganadora hoy, hoy, hoy Jueves 8 de agosto, vaya dándole me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta A la manito con el dedito hacia arriba a través de YouTube Y aquí abajo está un botón color negro, color rojo Le sale allí que dice suscribirme, denle un toque Luego le sale una campanita y le dan también un toquecito allí A la campanita La Phillies de Filadelfia hoy abre la programación en victoria 12 y 10 Hoy tendremos una totalidad de 5 partidos en horas del día También vamos incluyendo la victoria del equipo de los Reales de Kansas City Que de local debe estar allí llevándose el triunfo con Brady Singer en la lomita 6 y 8 con 5, 46 de efectividad Son los dos equipos que más me gustan para ganar En esos partidos diurnos que tenemos en el día de hoy Así que no se me vaya a dormir Vaya tomando papel ni lápiz allí Para que anote las recomendaciones de este servidor Yo os mi mustio La baja de Wysok Y el equipo de los rancheros de Texas Ahí estará lanzando Toussaint por el equipo de Wysok Y Max Scherzer debutando con el equipo de los rancheros de Texas Y la baja de Baltimore y el equipo de Toronto Hay un quinto juego en horas del día En horas de la tarde En el día de hoy 3 y 45 Arizona y Gigantes Que ha sido excluido Porque al momento de montar todo este trabajo audiovisual No había sido confirmado el abrión del equipo de los Gigantes De San Francisco Lo que nos están sintonizando A través de Instagram Dele doble toque a la pantalla Muy fácil para que le salga allí el corazoncito Me gusta, me gusta, me gusta Y también síganos ok Vaya a nuestro perfil Para que nos siga Para que nos apoye Pero lo más importante Para que todos los días se lleve nuestro trabajo informativo Y a través de TikTok Bueno de TikTok no A través de Facebook también Le pueden dar me gusta Nos pueden seguir allí Al igual que en Twitter Para que le den también seguir Y bueno nos sigan Básicamente en términos generales A través de todas las redes Sociales Ya para la noche 7 y 15 Estará jugando Houston Ante el equipo de los Yankees Para mí el equipo de Houston Hoy Se lleva la victoria Con Cristian Javier Montado hoy allí En la lomita Fíjense que él tiene 20 aperturas En las cuales 14 Fueron de victoria Para el equipo de Houston Estará enfrentando a Smig Y al equipo De los Yankees Para mí hoy Houston Le debe dar allí Una paliza Al equipo de los Yankees De Nueva York Es mucho más equipo En todos los términos En el aspecto ofensivo En picheo Tienen bueno Un gran equilibrio Un gran balance Yo pienso que Houston Hoy Debe estar ganando Nuestro contacto VIP Más 58 412 76 409 63 Y ya vamos entrando En la recta final Del pronóstico Para el día de hoy Y yo lanzo al aire Coloco al aire Una gran interrogante ¿Qué le gusta a usted? En el día de hoy ¿Qué equipo le gusta ganar? ¿Qué baja le gusta? ¿Qué alta le gusta? ¿Le gusta un no? ¿Le gusta un sí? ¿Qué le está gustando por allí? Así que comente Comente aquí abajito Deje su comentario Con la información Que le está gustando En el día de hoy Yo les digo de antemano Hoy estaré confirmando Basándonos Y enfocándonos En la información De los juegos Nocturnos 5pm Voy a estar confirmando La jugada Ganadora La jugada VIP No se me quede por fuera Más 58 412 76 409 63 Hoy la gran hembra Es piratas En casa Mix Keller Bueno en casa No en la ruta Estará jugando En casa Del equipo De los cerveceros De Milwaukee 7 y 15 84% En la probabilidad Para mí Es la hembra La hembra La hembra De esta jornada Día jueves 3 de agosto Señores Hoy la información La estoy viendo Clarita Como el agua De manantial Clarita Limpiecita Y ganadora Cupo disponible No se me quede por fuera Porque el VIP Hoy viene Bueno De forma perfecta Hoy estaremos lanzando allí Juego perfecto Con información VIP Minnesota Cachorro de Chicago Anaheim Deben estar ganando Y el equipo Y el equipo de los Doyer Rula El que habló Para todos ustedes Jasmine Mustiola No se me quede por fuera Del VIP Basta ya estar pensando Tanto Entre más piensa Más pierde ¿Por qué? Porque el tiempo Va corriendo El tiempo Va pasando El tiempo El tiempo No se detiene Y mucho menos Se recupera Y el dinero Tampoco se va a estar allí Recuperando Así que el VIP Disponible Cupo para que usted se une En el día de hoy Más 5 8 4 12 7 6 4 0 9 63 Me despido Que la bendición de Dios Acaricie sus sueños Y como siempre Muchísimo éxito Este programa Llegó bajo el patrocinio de Miparley.com La web del buen pronóstico En las grandes ligas Y la NBA Grupo VIP De Jasmine Mustiola Porque ganar Ahora es más fácil Grupo de apuestas En la recta final El grupo con más power